Un grupo de maestros del personal administrativo y apoyo a la educación en la zona norte bloquearon de manera intermitente la caseta de peaje igual a Cuernavaca para exigir el pago del bono de despensa y otras prestaciones laborales. Los manifestantes llegaron hasta la caseta y empezaron a realizar su paro en demanda también de ser incorporados al fondo de la nómina educativa conocido como FONE. Exigieron otras prestaciones laborales y el respeto a los derechos de los trabajadores de la educación. Expresaron que continuarán con las movilizaciones hasta que se hayan cumplido las demandas educativas en la zona norte. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.